Hoy, nosotros solo debemos preocuparnos de que nos vaya bien en el colegio. Y en el partido de básquet. Porque de nuestro bienestar también se preocupan otros. Como yo, que cuido plazas y parques para que ellos tengan mejores lugares donde jugar y compartir con la naturaleza. O yo, que conduzco con respeto y cuidado para que lleguen bien a todas partes. O yo, que con mi trabajo ayuda a que los entornos sean más seguros. Y también nosotros, que nos escuchamos y nos preocupamos por su salud mental. ¿Viste? Cuando todo es más fuerte es mucho mejor. ¡Obvio! Todas y todos juntos por el bienestar de la niñez y adolescencia. Subsecretaría de la Niñez. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.